En estos días ojeando en el diccionario, busco la etimología de la palabra idiota y doy por casualidad con ella. No recuerdo si en el griego o en el latín, pero se refería para quien no se metía en política, quien no tenía nada que aportar. Entonces, cuando comienzas a sincerarte contigo mismo, cuando comienzas a escribir poesía es porque realmente estás dejando una parte de ti ahí, de un sentimiento. Y si no eres un idiota, tienes que entender de política. Y llega un punto en que es inevitable decir lo que sientes, lo que crees. Y llega un punto en que es inevitable que hables de política. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no me meto en política, yo no soy político, yo tampoco soy político. A mí me fastidia horriblemente la política. Me aburro y me da sueño los discursos. Pero, ¿qué más importante que hablar del destino de millones de personas? De cómo vivimos y de lo que somos incluso. De cómo vamos a elegir a la persona que va a tomar decisiones por nosotros. Entonces, yo creo que no hay una conversación más importante que esa. Y cuando empiezas a hacer rap sincero, cuando empiezas a sincerarte contigo mismo, inevitablemente, comienzas a hablar de política. Obviamente, puedes simplemente decir algo que piensas, puedes criticar algo, puedes molestarte, puedes llamar a una revolución, simplemente puedes favorecer, puedes cantar en pro algún político, como sea. Pero, obviamente, hay una necesidad de participar. Hay una necesidad de plasmar tu idea. Y cuando simplemente empiezas a asicionarte con tu rap, empiezas a escribir política. Se te sale, se te escapa. Capu, ¿quiere decir algo? Sí, bueno, yo creo que es inevitable, de alguna manera todos somos ciudadanos, partícipes de esto que estamos construyendo, que es la vida misma y dentro de un sistema y es una cuestión que muchas veces no estamos de acuerdo con ello y es inevitable que las letras no se reflejan. Y que, bueno, ya sabes que esa es la importancia del MC, de la transmisión del mensaje que cada uno de nosotros, realmente porque todo este tema de la política y la paz, al final, muchas veces no depende de nosotros mismos, sino de otras esferas mucho más poderosas que están por encima de nosotros con intereses, que son realmente quienes deciden inevitablemente el destino de nosotros y por eso es que nosotros debemos como ser pequeños multiplicadores de, bueno, tanto de la paz como de nuestro grano de arena en el tema político, porque cada uno de nosotros tiene, debe tener eso, pues una opinión y una, y bueno, y los MC inevitablemente son un elemento multiplicador de un mensaje propio que sienten. 3X Pues yo creo que en el caso de nosotros, desde pequeños en la casa siempre ha sido como verdad, con el cuestionamiento, desde mi abuelita como preguntarnos por qué, con no estar conformes con lo que, con lo que esté así como, como se dé. Yo creo que desde pequeños viene y en el barrio, en el barrio donde siempre se habla la injusticia, la diferencia entre unas cosas y otras, entre otro, entre nuestro barrio y entre otros. Y básicamente cuando uno va creciendo la inequidad, o sea, darse cuenta de tanta injusticia, de tanta injusticia que hay en el mundo y que son muchos los que sufren, los que lloran y nadie se conduele de ellos, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera tratan o pensarían en hacer algo. Entonces eso es como, como yo creo que eso como la, si la, o sea, como la, 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 la diferencia tan grande que hay entre los ricos y los pobres, las grandes injusticias, cuánto, el sufrimiento que tiene que sufrir, que tiene que padecer la gente que no tiene dinero y que no tiene formas. Yo creo que desde ahí. Repito la pregunta. ¿En qué momento de su vida? ¿Qué momento específico? Perdón. Yo pensaría que personalmente no me siento de ningún lugar en cuanto a política. Pienso que el mismo movimiento hip-hop y los mismos raperos como tal, somos unos politólogos ásperes. Y pienso que tenemos nuestras ideas y que es probable que en algún futuro sean más tenidas en cuenta. Para ninguno de nosotros es mentira que sería una chimba que el presidente fuera un man como que eres guano. ¿Sí? Entonces pienso que yo hago parte de este movimiento político que es el hip-hop. Perfecto. Y yo quiero como expresar algo aquí. Ese homo hace parte de IDEPAP, pero yo prefiero no tomar a nadie en esta pieza como institución, ni como autoridad, ni como nada, porque este espacio es de los hip-hoppers y para los hip-hoppers y donde llegamos no lo tomamos y punto. Es así la cosa. Entonces yo sí quiero preguntarle a ese homo en qué momento de su vida, porque ese homo hace trabajo con una organización afrocolombiana y es que el tema de la afrocolombianidad y de ser afro y de ser indígena y de ser mujer es clave tocarlo porque a veces se nos pasa de largo. Pero cuando uno está en la escuela y cuando uno ve la violencia y cuando uno ve la estigmatización y cuando uno ve la mierda que a uno le enseñan en la casa a discriminar, a mirar diferente, entonces ahí es cuando uno se empieza a preguntar cómo funciona la cosa. Entonces yo lo que quiero es ir preguntarle a ese homo, es ya no como escritor, porque usted no hace rap, pero sí hace trabajo de gestión política y sí se para políticamente y por eso asume un papel en la institución, es en qué momento de su vida se encuentra que la causa afro, que es ser afrodescendiente, lo tienen que posicionar políticamente y pararse en la raya y decir, bueno, acá hay unas diferencias. De nacer en Colombia, de nacer pobre, de nacer mujer, de nacer indígena, de nacer negro, de nacer pobre, esas son cosas que lo chocan y lo marcan a uno, porque yo creo que a nosotros nos ha tocado, a los que nos tocó nacer en un barrio periférico, en una familia humilde, a los que nos tocó eso, entonces nos chocó. Ahora la pregunta es, ¿usted cómo se posiciona, desde qué punto se para y en qué momento de su vida asume una posición política y empieza a trabajar desde ahí? Bueno, yo creo que volviendo al tema de la educación, también digamos que yo crecí dentro de un sistema de valores de la comunidad, un sistema de valores y de tradiciones, en el que la escuela era sencillamente, uno iba y adquiría unos ciertos conocimientos y algunos aprendizajes que también eran un poco extraños para uno. Yo realmente me doy cuenta de que soy afrodescendiente y cuando me traslado a Bogotá me siento estigmatizado y racializado, porque en el territorio pues todos éramos iguales, nosotros pues no nos discriminamos, no tendría, digamos, un poco de sentido eso. Pero sí llegué a Bogotá y entonces, digamos, los profesores de educación física, por ejemplo, frustraron mis habilidades deportivas para el fútbol, porque por ser negro entonces yo tenía que jugar fútbol. Susana sabe un poco eso, que Susana y yo estudiamos juntos en el colegio y alguna vez un profesor dijo, no, es que es como la selección colombiana, que tal, no, sin negro no hay, no tal. Entonces digamos que desde ahí empezó también un poco esta inquietud, ¿no? Y bueno, luego ya mirando más a fondo, pues nos damos cuenta que dentro de la universidad y que en el sistema educativo colombiano no se reconocen los aportes de los afrodescendientes a la construcción de nación y que todo ese saber tradicional que es afrocolombiano, pero que también es indígena, que también es gitano, que también es de mujeres, que también es de hombres y mujeres de preferencias sexuales también diferentes, ¿no? Han sido invisibilizados por un sistema, porque es el sistema el que invisibiliza todos esos procesos. Y es ahí cuando yo me doy cuenta de la vaina y empiezo a tomar acciones junto con un grupo de compañeros, bueno, la educación de casa también fue bastante importante, pero junto a un grupo de compañeros del colectivo de estudiantes universitarios afrocolombianos, pues venimos nos preocupando un poco, por eso ya ahora cada quien como más, cada uno por su lado, de tratar de que todo ese tipo de conocimientos ancestrales también sean elevados a categoría epistética, porque pues ahí también está el tema de vuelvo al debate de la educación, es transformarla, necesitamos transformar la educación, pero necesitamos construirla nosotros mismos. Gracias. Perfecto, entonces, gracias. Damos paso a la intervención con el público, entonces necesito que por favor vamos levantando la mano.